En este periodo de cuarentena, Room to Go te pide quédate en casa y hacerlo de una forma divertida y divertida, además de participar por una gift card de mil dólares en muebles de Room to Go. ¿Cómo? Es bien fácil, solo tienes que subir en el post del concurso en nuestra página de Facebook de Room to Go de Puerto Rico gana una foto del espacio favorito de tu casa decorado con muebles de Room to Go donde pasas la cuarentena. Con el hashtag quédate en casa con RTG y ya estás participando. Este concurso se extendió hasta el domingo 19 de abril 2020. Oye, y bien pendiente porque el sorteo será el miércoles 22 de abril aquí en el programa, ¿ok? Para detalles puedes visitar nuestra página de Facebook de Room to Go Puerto Rico. Bueno, ya tengo preparada el cofre con la llave ganadora. ¿Cuánto dinero hay, Natalia? Hay, hay mil dólares. ¡Wow! ¡Mil dólares! Muchacho, buenísimo. ¡Mil dólares! ¡Uy! ¡Alín! 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 ¿Tú sabes cuánto dinero hay en el cofre? ¡Hay mil dólares! ¡Son buenos, Alín! ¡Sí, sí! ¡Alín! ¡Y falta que hacen! ¡Falta que hacen! ¡Imagínate! Alín, Alín, hay 20 llaves. Una de ellas abre el cofre. Yo tengo, o tengo por ahí el cierto y falso. Si tú me contestas correctamente, vas a tener la oportunidad de decidir qué llave vas a escoger para que yo abra el cofre por ti. Alín, preparada, cierto o falso. El pelotero, Roberto Clemente, usó el número 23 en su uniforme. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso, usó el 21. Voy con el próximo. Jacqueline, déjame buscar a Jacqueline por ahí. ¿Está Jacqueline por ahí? De San Sebastián de la Vega del Pepino. Está Jacqueline de San Sebastián. Jacqueline, ¿estás bien? Hola. Sí, ¿y ustedes allá? Jacqueline, todo bien, gracias a Dios. Escúchame bien. John F. Kennedy es el que aparece en el billete de 50. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Es Ulises Graham. Muy bien. Próximo. Vamos con Alín. Alín. Sí. Alín, ¿cierto o falso? La gobernadora de Puerto Rico se llama Carmen Yulín. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Falso! ¡Muy bien, falso! ¡Muy bien! Alín, la llave número 20. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Ahora te toca a ti, mi amor. La llave que abre el cofre por los mil está ahí. De la 1 a la 19. ¿Qué número abre el cofre? La 3. La 3. Voy a abrir el cofre con mi amiga Arlín. Vamos a ver. Mil dólares. Arlín. Ay, Dios mío. Mil billetes. Mil dólares. ¡Y! 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 ¡No! ¡No es la 3! Jacqueline. Ponme a Jacqueline. Ahí está. Jacqueline. La llave número 12. Yo la voy a sacar porque esta llave no es. Jacqueline, sin cierto y falso, ¿en dónde está la llave que abre el cofre? Última oportunidad, Jacqueline. ¿Dónde, Jacqueline? La 10. ¿La qué? La 10. La 10. Voy con mi amiga con la 10 por mil dólares. Vamos a ver. La 10. ¡Y! 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 ¡No! ¡No es la 10! ¿Tiene una oportunidad más? Eh... La 15. No, Jacqueline, ya. Ok. Arlín. Arlín. Ponme Arlín por ahí, Josian. Arlín. Última oportunidad, mi amor. Dime el número que abre el cofre por mil dólares, Arlín. La 8. La 8. Voy con mi amiga Arlín. Mil dólares. Mil, mil dólares. Ay, ay. Mil dólares. ¡Y! 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 ¡No! ¿Qué número era, Natalia? Era la llave número... ¡Uno! ¡Oh! Era la 1. Gracias, chicas. Eso significa que mañana hay mil doscientos dólares en el cofre de Rooms to Go. Míralo ahí, míralo ahí. Era la 1. Era la 1. Mañana hay mil doscientos dólares. Y ahora me voy con el carrito de Selectos. J.D. Gracias, nuestra buena gente de Supermercados Selectos con Selectos to Go. Oye, y ya tenemos nuestro participante. Por ahí está nuestro amigo Alexis. Alexis, ¿cómo estás? Bien, bien. Alexis, ¿de qué polo nos hablas? De Río Piedra. De Río Piedra. Está pompeado, está pompeado. Mira, Alexis, tengo el carrito de Supermercados Selectos. Mira, prepárate para conseguir de todo en una sola visita. Supermercados Selectos encontrarán los artículos que necesitas para toda tu familia. Aquí te queremos bien. Por eso... Hola, sigue estos pasos al hacer tu compra. Enviada de Supermercados, un solo miembro de tu familia. Ten en la mano la lista de compras y mantén seis pies de distancia de la otra persona. Cuando entres a la tienda, camina en una sola dirección, considera a los demás y haz tus compras en o menos de 45 minutos. Y estos son algunos consejitos de parte de Supermercados Selectos para que todos estemos bien. Supermercados Selectos es una empresa netamente puertorriqueña sirviendo a la Puerto Rico por más de 40 años. Mira, Alexis, ¿con quién tú estás ahí? Con la familia entera. ¿Con la familia? ¿Con quién estás? El barrio entero aquí metido. ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposa? ¿Con quién tú estás? Con los nenes. La familia, la esposa. Se nota porque alborotan como el dientre. Alexis, ¿quién tú quieres que tire el carrito de compra? Ayúdame, ayúdame. Mira, Alexis, ¿quién...? Mira, esa parece que no ha salido en 40 días. ¿Cómo se llama el nene? ¿Cómo se llama el nene? Ese es el sobrino, Jairán. Ah, el sobrino. Mira, ¿quién tú quieres que tire el carrito? ¿Quién tú quieres que tire el carrito por ti? Está Tamara, la esposa del productor, el productor, está Jaycee, las modelos, por ahí está Coyote. ¿Quién tú quieres que tire el carrito por ti? La modelo. ¿La modelo? La más buena que está, la del pelo colorado. Pero mira, tú estás ahí con tu esposa. Sí, pero imagínate. Mira, ese duerme en el sofá hoy. Para el sofá. Pues yo no sé, ¿cuál tú dices? Natalia. Mira, aunque te ganes el carrito, tú eres el que va a estar en cuarentena hasta diciembre, ¿sabes? Está caliente. Ok, Alexis, Natalia va a tirar el carrito por ti, a la una, a la dos y a las tres. Dale, Natalia. Va bien, va bien, lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien. ¡No! ¡No! Un poquito, un empujón más. ¿Un qué? Un empujoncito más. Mira, ponme a tu esposa ahí, ponme a tu esposa rápido. Ponme a tu esposa, Alexis. Ponme a tu esposa. Deja que venga. Dale, Bianca, rapidito. Aquí estoy. Mira, ¿cómo que se llama ella, Bianca? ¿Cómo está? Buenas noches. Mira, que tu esposa está diciendo que le ponga la modelo más buena que está ahí. ¿Bien, Kevin? Sí. Uy, dice que sí. Bueno, vamos a dar una oportunidad más. Natalia, una oportunidad más. Tres, dos, uno, nos fuimos. ¡Uy! Ahora sí. Dale espinaca. ¡Sopla! ¡No! ¡Sopla, no pudo ser! Gracias, Alexis. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido, venimos rápido. ¡Venimos rápido! 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 ¡Venimos rápido!